Sí, sí, algunos sí me recuerdan, como dije antes, estando olido, no sé por qué, cuando me tocó salir. Pero bueno, es parte del fútbol, así que me voy tranquilo y bueno, fue muy lindo volver a este lugar. Contento y feliz de volver a pisar este estadio, como siempre dije, que me ha dado mucho cariño. Entonces, para mí es algo muy lindo y algo muy especial poder volver a, que yo lo siento como mi casa. Siempre, siempre lo seguí, siempre que podía mirarlo, los miraba, así que uno no se olvida de las raíces, entonces era lindo ver al Cruz Azul de Francia. Siempre va a estar el cariño y eso no lo voy a cambiar. Yo creo que hoy cometimos errores muy graves, el partido en sí creo que lo regalamos, considero que futbolísticamente estuvimos bien, controlamos creo que gran parte del tiempo y de todas las acciones, sin embargo creo que jugadas a balón parado, nos afectan considerablemente un error en un penal, creo que esos son detalles, ¿no? Pero futbolísticamente en ese sentido estoy tranquilo porque el equipo responde muy bien. A lo mejor para la gente es un partido espectacular, pero está lleno de muchos errores. Creo que eso es algo muy rescatable, el equipo siempre se muestra con actitud positiva dentro y fuera de casa. Esto se afecta, por supuesto, y sobre todo si no tiene una planificación adecuada, ¿no? O sea, bala, por decir sal, durmió dos horas nada más, fueron a cenar y después de la cena llegan a las dos de la mañana de cenar y sale al cuarto para las cinco y lo levantan. Creo que esto a lo mejor no es una forma correcta, ¿no? Y esto a nosotros si nos entorpece lo que es el funcionamiento. Y esto a nosotros si nos entorpece lo que es el funcionamiento.